¡Olé, ole, ole, ole! ¡Eso, eso! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Eso, eso! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Eso, eso! Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Modric. Di María. Con todos ustedes, Cristiano Ronaldo. Por ahora no lo pueden parar. ¡Está rapidísimo! Trata de hacerla individual. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Esta puede ser... ¡Muy mal remate! Ya pasaron 15 minutos. Lucha por no perderla. Sergio Ramos. Di María. Le saca la pelota y corta la jugada. Crespo. Abre la defensa con un pase entre el... ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Acá tenemos el primer gol del partido! El partido está 1 a 0. Está solo. Con todos ustedes, Cristiano Ronaldo. Marcó demasiado el pase y lo cortaron. Otro centro más. Marcelo. Se mete en el área. Puede estar el gol. Busca un compañero. Saque desde la banda. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota al área. No. Muy flojo el pase. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. ¡No! 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 Agregaron solo 2 minutos más. Crespo. Esto será saque lateral. Busca un compañero. Recupera la pelota y busca adelantarse. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ya estamos viviendo. Sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Sigue sin realizar variantes en la formación. Ortega. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Se la juega y consigue desviarla. Pelota fuera. Quiere sorprender con el córner corto. Le pegó al arco. Controla la pelota. Atención con esta. Puede ser. Revienta la pelota bien lejos. De arriba para reponer otro lateral. Busca un compañero. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Fue un buen intento. Pero terminó en nada. La cara de los jugadores lo dice todo. Dejaron pasar una chance clarísima. Benzema. Cristiano Ronaldo. Qué atajada. Magnífico. Sensacional. Viva el fútbol también para vos. Almeida. Restan 15 minutos para el final. Busca ver quién la quiere. Esta puede ser. Fue un buen intento. Pero terminó en nada. Se debe querer morir Rodo. Desperdició una oportunidad muy clara. Se mete con todo por el medio. Comete una infracción. Busca el arco. Ese tiro por poco se mete. Y sigue con el balón. Gran jugada. Modric. Benzema. Ortega. Ortega. Está solo. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Gana el balón poniendo la pierna. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro.